En Amatitán, cuna del tequila, se disfruta de tradición y aventura. A media hora de la ciudad de Guadalajara se puede conocer sobre la época virreinal y de la cristera a través de la taberna virreinal a cielo abierto que data del primer tercio del siglo XVI y las galerías filtrantes. El municipio es visitado por el turismo cultural, informó la directora Mayra Ontiveros durante el recorrido realizado en el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y las antiguas instalaciones del tequila, declarado por la UNESCO como patrimonio. En la primera sala tenemos lo que es la conexión de los tres museos del paisaje interpretativo agavero, después tenemos una sala de proyección, después de la sala de proyección tenemos la sala de las labores del campo, al fondo tenemos la sala mayor que está dedicada a cielo abierto, posteriormente regresamos a lo que es el patio en donde les hablamos de que Amatitán también es la cuna del tequila reposado, el cual fue inventado por la señora Gabriela Romo de la Peña. En Amatitán, tierra del Amate, hay 18 empresas tequileras, una de las tradiciones es no vender tequila suelto. Amatitán es la cuna del tequila ya que todos nuestros tequilas son 100% y aparte Amatitán no vende tequila suelto, no vas a encontrar un huachicol ni a las afueras ni adentro del municipio, que es lo que se busca cuidar con mucho esmero, que somos la cuna del tequila. En la visita realizada al Centro Histórico se acudió a las galerías filtrantes, antiguos túneles conocidos como Cuevas Fogara. Estamos en uno de los túneles conocidos también como las Cuevas Fogora, que fueron hechas por los indígenas para el abastecimiento de agua. Existen varios túneles que corren bajo el suelo de Amatitán, los cuales fueron utilizados como rutas de escape en la época cristera, así como realizar misas clandestinas y se cuenta que para esconder algunos tesoros. A unos pasos de las grutas están las ruinas Chumulco, datan del siglo XVIII, hoy convertido en un restaurante. Juan Manuel Delgado narró la existencia de este espacio estilo árabe. Como crecía el flujo de agua, eso iba creciendo, esto es un estilo árabe, el hacendado mandó a traer un arquitecto de Marruecos y fue que construyó esto para como una zona de descanso que formaba la parte, esto forma parte de lo que era la hacendada del XX, en la parte de atrás hay una gruta que es, que data antes, como aproximadamente a mediados de 1530, esa fue construida por los primeros flores de Amatitán que eran de origen nahuatlaca, en Amatitán a partir del mes de octubre se puede disfrutar de los paseos del globo aerostático, de la Barranca Chío y más de una docena de lugares históricos considerados por la UNESCO como patrimonio. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.